Hola, soy Bonilla, somos del grupo... Pasión For Dance Te invito a que nos sigas en Facebook como Pasión For Dance Y ellos son... Hola, soy Patricia Mi nombre es Alejandro Soy Ricardo Soy Eli Fernando Carolina Manu Día Y este es nuestro nuevo mix For Dance Pasión For Dance Continuamos con mucho más de la rumba Y el tema del día es ¿Qué es lo que le gustan las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos... ¡Mentira! Cabo, casa, plata y cadena Eso es lo que quiere el amor de esta era Cabo, casa, plata y cadena Tiene un regalito para su cartera ¡Uy! Ella es chido, no quiere ¡Uy! Eso sí que no se quiere ¡Uy! Ella es chido, no quiere Ella solo quiere al tigre que la más tiene ¡Uy! Ella es chido, no quiere ¡Uy! Eso sí que no se quiere ¡Uy! Ella es chido, no quiere Ella solo quiere al tigre que la más tiene Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York Ella nunca trabajaba, de ella nunca trabajó Pero de repente la vi por Disney World En fotos de Facebook comprando textos Yo divertiré de leerse una pregunta Óyeme, pulana, ¿con quién que tú te apunta? Como ella me prende mi pantalla en mi tinta Me dijo negro, toma nota, se apunta Yo ando con un viejo casado y barricón Que me da de todo, que no soy sin flow Pero en su cuenta tiene más de un millón Y ese fue el motivo que me enamoró Entonces Güey ¡Banke! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!